Escapando sin saber de qué En cuántas sombras te escondiste Y en mis brazos buscaste refugio Y empezaste cero Una y otra vez Le declaraste la guerra al mundo Sin estar segura de tu potencial Tu fracaso creó un abismo profundo Y ahora deámbula sin chistar Abandonaste ante ese tiempo Y no era la primera vez Que llorabas a esta desvanecer Abandonaste antes de tiempo Y no era la primera vez Que llorabas a esta desvanecer Y ahora vas con la corriente Ignorando cuál es tu final El abismo está muy cerca Y yo te veo caer Desde acá Abandonaste antes de tiempo Abandonaste antes de tiempo Y no era la primera vez Que llorabas a esta desvanecer Abandonaste antes de tiempo Abandonaste antes de tiempo Y no era la primera vez Que llorabas a esta desvanecer Que llorabas a esta desvanecer Gracias por ver el video